En esta época siempre nos reiteramos los mejores deseos, deseos de tener salud y una mejor vida en familia, de continuar esforzándonos dignamente por los nuestros. Como tú, también creo que mejorar la realidad en Nayarit, nuestra realidad en familia depende de nosotros. En 2016 caminamos por cada rincón de Nayarit, nos hablamos de frente y nos expresamos solidaridad, nos echamos la mano porque la vida es difícil para muchos nayaritas. En esta Navidad pensemos en ellos, en quienes más batallan para salir adelante y lograr sus sueños. Llevemos un mensaje de esperanza, los nayaritas somos una gran familia con propósitos muy nobles. Hacer justicia a las causas más sensibles nos ha unido, que el sueño de tener mejor vida en familia nos impulse a seguir adelante. Deseo para ti y para tu familia que esta Navidad sea de gratos reencuentros, tiempo para perdonar y abrazarnos fuerte, tiempo de creer que sí hay esperanza, que el próximo año sea de esperanza para todos, de esperanza para Nayarit. ¡Feliz Navidad!